Acuario, te saludo. Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura para saber sobre un ex. Es la lectura de ex pareja. Te pido, Acuario, por favor, que vayas pensando en esa personita de tu pasado, que vayas imaginándola. ¿Por qué te pido esto? Porque así podemos enganchar con su energía. ¿Para qué? Para responder las preguntas que siente, por ti, por supuesto. ¿Qué piensa de ti, de ustedes, de lo que pasó y qué va a hacer respecto a ti de aquí a un mes más? Es una lectura que tiene una vigencia, obviamente, de un mes. Estamos a 17 de octubre, por lo tanto rige desde hoy hasta el 17 de noviembre y aplica sol, luna y ascendente en tu signo, Acuario. ¿Qué más? Como es una lectura colectiva, te diría primero que todo que vayas viendo lo que te resuena y si hay partes que sientes que es como un espejo, lo tomes así, como un espejo, porque puede pasar en lecturas masivas. Y sobre todo, Acuario, dale el tiempo para que se manifieste esto que te voy a demostrar. ¿Ok? Bueno, ya estamos listos. Pensaste en tu persona especial, en tu ex. Vamos a ver qué siente el ex de Acuario por Acuario, qué va a estar sintiendo durante este mes por Acuario. Empezamos con el 9 de Campanillas, la voy a dejar por acá. Vamos a complementar con este otro tarot, con la justicia. El 6 de Espadas, 9 de Espadas, ok. Y el 3 de Copas. Mira, es una persona que te quiere todavía. Es una persona que dice ser súper independiente en su vida. Una persona que quizás se demuestra, se muestra el mundo de forma independiente. hasta fría puede ser. Pero yo te digo que esta aparente frialdad con la que maneja el estar bien porque no están juntos y quizás hasta desearte lo mejor y tener mucha vida social y rodearse de gente. Yo te digo esto porque quizás tú tienes algún contacto en redes sociales y a lo mejor estás viendo eso de esa persona. Bien, si no lo ves, bueno, yo te digo que puede estar en ese escenario moviéndose, aparentando que todo está súper bien con respecto a mi ex Acuario, o sea, tú. Pero bien en el fondo, tras esta aparente frialdad que manifiesta, esta distancia que ocurrió, tú sabes por qué, existe dolor. Esta distancia, que puede ser literal también, simbólica, le duele un montón. Y todavía no logra dejar de quererte. Por muy independiente que dice que es de ti, le está costando trabajo y mucha vida social, o llenarse de proyectos, de cosas que hacer con otra gente, para no tener que pensar en lo que le pasa en su corazoncito. Su corazoncito está herido. Está herido. Bien, esta persona puede ser incluso que si es muy emocional, te digo eso porque tú la conoces a esta persona, puede ser que por las noches tienda a llorar o cuando está de fiesta tienda a expresar su sentimiento hacia ti, Acuario, su tristeza. Yo no sé quién le hizo daño a quién acá en esta relación, me tengo acá abajo de las hojitas. Eso lo sabes tú. Pero el daño que se causó puede haber sido mutuo. No lo sé, no lo vamos a escudriñar ahora. Está firme en su mundo emocional. Aunque te hayan hecho daño a ti, esta persona también por rebote recibe también un daño y ahora se está manifestando eso. Se manifiesta. Déjame ver en su mente. ¿Qué piensa de ti? Tenemos la torre. Qué fuerte esta carta. ¿Qué piensa de ti, tu ex, Acuario? Tanto arcano mayor. Llevamos tres arcanos mayores. Ok. Hay una sensación de que el tiempo para ustedes ya se acabó. Lo que en algún momento se pensó como que era destino que estuvieran juntos es como que piensa que esta distancia que hay entre ustedes, literal, que puede ser que vivan lejos o simbólica, bueno, ya no estamos como pareja, obviamente. Esa distancia ya pone cada cosa en su lugar y esa cada cosa en su lugar es que lo nuestro, por mucho que hubo mucho potencial y que quizás todavía pienso que había mucho potencial y lo podría haber, como que ya no tengo esperanza. Esa sensación de que por destino estábamos juntos, de que podríamos ordenar nuestros mundos y que hacer que funcione, como que ya estoy dudando mucho de eso. ¿Ves? Hay una cuota importante de desesperanza dentro de la mente y el corazón de este ex, de esta personita, Acuario, respecto a ti. Hay una pequeña semilla de tendremos algo pendiente con Acuario, pero creo que pesa más, al menos este mes, esto puede cambiar en su interior, obvio, pero al menos este mes pesa más las otras prioridades que esta persona está decidiendo tomar como un tótem, como un bastón emocional. Se está aferrando a todo el resto de las cosas, a su vida, a viajes, a trabajos, a proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es como una mirada bastante bajoneada de lo que le pueda estar pasando respecto a ti y a ustedes. Es como que dice, bueno, esto ya se perdió, fue genial en su momento, teníamos súper potencial, por supuesto que sí, pero bueno, no se pudo. Así, es como muy simple la forma como para explicar lo que me muestra esta energía. No es simple dentro del corazón de esta persona porque es doloroso. Es doloroso. Y el tema es que esconde con mucha vía social, quizás algún exceso, este dolorcito. Y se repite a sí mismo. Yo soy súper independiente. Sí, yo quiero Acuario, pero nada más. Todo bien. Mentira. No está todo bien. No está todo bien. Ok. Acuario, vamos a ir a mirar. Entonces, ¿qué va a ser respecto a ti? Dos grupos. En el primero, con contacto. Y en el segundo, la misma pregunta, sin contacto. Bien. Voy a anotar el minuto exacto en el que cada grupo comienza en la descripción del video. Entonces, ¿qué va a ser el ex de Acuario respecto a Acuario este mes? Si es que sí tienen contacto, con contacto. ¿Qué va a ser respecto a ti? Vamos a mirar Acuario. Cinco de Corazones. Reina de Copas. Ocho de Oros. El colgado. Vamos a sacar otro de acá. Mira. El nueve de Oros es el mismo nueve de Copas que está acá por abajo de las hojitas. Ahí. Es el mismo. Bien. Entonces, déjame mirar un segundito, por favor. Tú tienes que tener contacto con él o con ella. ¿Cómo se identifique? Eso es indistinto en mis lecturas. El tema que si afinas tu intuición a Acuario, te vas a dar cuenta que esta persona está triste, que lo tiende a ocultar. No quiere que se sepa y se muestra, como te explicaba, de esa manera súper independiente. Incluso puede ser que aquello que los convoca a tener que verse o hablarse, esta persona lo haga, pero lo haga casi de mala manera o de una forma que cuesta que sea fluida ese contacto que tienen que tener en este presente. Entonces, obviamente, con esas señales, tú podrías decir, bueno, pero esta persona no quiere ni verme ni en pintura. Está obligada por los hijos, por el trabajo, por el dinero, lo que sea. Pero hay algo más. Por eso te digo, afina tu intuición, porque esta persona de verdad que lo está pasando mal adentro en su mundo emocional respecto a ti, a ustedes, y no va a dar el brazo a torcer. Ese es el tema. Ahí tú tienes que preguntarte, ¿por qué no da el brazo a torcer? ¿Qué fue aquello que nos hizo separarnos? ¿Le dolió tanto o me hizo tanto daño? Bueno, ahí tienes que ver tú, que al menos en esta energía de este mes no se ve una empatía de este ex como para decir, bueno, voy a ver cómo me percibiría Acuario, por ejemplo, o qué necesitaría Acuario de mí. No, prefiere vivir ese mar emocional de sube y baja en silencio como una procesión. Acuario, como una procesión. Esta persona se va a mostrar incluso que por fuera, si es que tú tienes ese contacto físico de verse, vas a decir, pero si está más brillante que nunca. Todo lo que brilla no es oro. Entonces la respuesta a este mes es que no lo veo acercándose, no la veo acercándose a ti de manera romántica, salvo para los que, para aquello que tienen que ustedes hablar. Y como que un poco tirante esa comunicación. Es un no, pero es como pon ojo porque algo le está pasando adentro respecto a ti, a ustedes. Bien. Vamos a ver más adelante, obviamente, en los próximos meses a ver qué aparece. Por lo pronto a ti te recomiendan, tus ángeles, tus guías, empezar a hacer algo que te guste a ti. Nada laboral, sino que algo como un hobby. Algo que quizás siempre quisiste hacer o algo que dejaste a la mitad y quieres retomar. Hazlo. ¿Por qué? Porque puedes atraer amor a tu vida, un romance al menos, haciendo algo que te gusta. Bien. Puedes conocer a alguien en esos contextos. A eso voy. ¿Cómo debería actuar Acuario? Con respecto a esta temática en su vida. Toma una actitud meditativa con respecto a lo que es tu vínculo con esta persona. Porque ya no son pareja, pero bueno, por A o B tienen que tener contacto. Medita. Medita en que si puedes ver eso que le está pasando en su interior. Porque está difícil. Porque acá hay una cosa pendiente entre ustedes y esta persona lo sabe, pero no hace nada. No lo veo moverse a hacer nada. ¿Por qué? Porque tiene una desconexión o que no quiere mirar su mundo emocional. Entonces no hay movimiento posible así. Ok. Vamos a ir a ver el segundo grupo entonces que sería por lógica. Yo noto el minuto exacto. Sin contacto. ¿Qué va a ser el ex de Acuario sin contacto respecto de Acuario? Medio de octubre a medio de noviembre. Veamos. Sota de corazones. Nueve de bastos. Siete de oros. Dos de bastos y seis de copas. Sí. Esta persona tiende a acercarse. Hay una tendencia a que tímidamente aparezca. Digo tímidamente. ¿Por qué? Porque puede ser que de la nada te empiece a saludar, pero así nada intenso, nada de juntémonos. Conversar. Ey, ¿cómo estás? Siento que va a ir tanteando. Y puede ser que sea lento este proceso. Que tome no solo este mes. Puede ser que empiece este mes, pero siga durante varios meses así. Aparezco, hablo un poquito, veo qué pasa. Hay el ritmo. Obviamente también tú, Acuario, podrías o darle una mano o definir si no te gusta tanto esta cosa de la espera, de ir viendo, tanteando. Si estamos listos para ver si queremos darnos una oportunidad o no. Porque se ve así. No querer apurarse quizás para no cometer errores del pasado. ¿Ves? Pero yo siento que va a llegar un momento que puede ser pasado, fin de año incluso, Acuario, en que si tú aceptas esta apertura de comunicación que va a empezar este mes de aquí en adelante, puede empezar a renacer eso que en algún momento entre ustedes se dio. Esa cosa de me gustaría estar acá, darle lo mejor, cuidar a esta persona, que me cuiden, querernos mutuamente, con respeto, desde una, desde un corazón abierto, de manera noble. Es lindo eso. Entonces tal vez valga la pena esperar y no apurarse. Obviamente lo tienes que decidir tú como quieres ir marcando ese tempo ahí, Acuario. Depende de ti. Pero esta personita aparece para tantear si pueden empezar a jugársela de vuelta. Un mensaje para Acuario respecto de su ex. Amor verdadero. Este es el romance de la vida. ¿Ves? Va a ser algo que, si no te apuras, puede ser muy muy importante. Puede ser muy importante. A pesar de que no tenga tanta esperanza puesta, por eso va, es como un último recurso que hago para acercarme a ver si algo se podría o no. Pero ya acuérdate que va con la mochila de la desesperanza. Todo lo que tuvo tanto potencial para hacer. No, no, ya está. Ya no fue. Entonces estos son los últimos braceos de ahogado. Por eso es como que no le pidas revivir de un momento a otro. Y por eso creo que me están mostrando esta secuencia a tus guías. Para que tengas paciencia y comprendas que ambas partes están súper heridas, distantes y dolidas. Cada uno en su área. Toma una actitud eficaz. Si quieres jugártela por esto, hay que hacerlo. Todos los días una gotita de algo. De atención, de un saludo, tranqui. Ok, Acuario, vamos a dejar hasta acá tu lectura de expareja. Te dejo un abrazo. Mi correo electrónico tarotdespierta.com por si quieres tu lectura profunda y privada. Mi Instagram, por si me quieres seguir, lo dejo en la descripción del video. Tengo solo una cuenta. Que estés muy bien. Gracias. Gracias.